El 8 de junio de 1978 Julio Terraza Sandoval, sacerdote redentorista, fue consagrado obispo e inició su trabajo pastoral como obispo auxiliar en la ciudad de La Paz, eligiendo como lema para su misión, Servidor de Todos. Además de su entrega generosa en la actividad pastoral en esta iglesia local, el nuevo obispo llevó adelante su misión pastoreando con esmero y dedicación a jóvenes, laicos y universitarios, como presidente de la Comisión Episcopal de Laicos, Juventud y Familia, en una época de represión y sufrimiento desatada por sucesivos y cruentos golpes de Estado. En el año de 1982, el Papa Juan Pablo II le encomendó el servicio de pastor de la diócesis de Oruro, caracterizado por una gran población de mineros. En ese contexto, y en consonancia con las líneas de Medellín y Puebla, dio un gran impulso a las comunidades eclesiales de base, animando, dando esperanza y revitalizando. La fe de un pueblo cansado de tanta injusticia. En 1988, en su calidad de presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Julio Terrazas animó y organizó la histórica visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país. En 1991, Juan Pablo II otorgó a Monseñor Julio Terrazas el nombramiento de Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra. El nuevo arzobispo inició su gestión con una visita pastoral a toda la arquidiócesis. Ante los grandes desafíos pastorales, vio la urgencia de convocar a la primera asamblea arquidiocesana de agentes de pastoral para definir juntos las prioridades pastorales e impulsar la pastoral de conjunto. En su misión evangelizadora, impulsó con prioridad las comunidades eclesiales de base como célula viva de la iglesia en comunión y participación. Mujeres, jóvenes, niños, todo es la opción preferencial para los pobres, no para ser una iglesia bonita que se reúne y se encandila con tantas melodías expresivas, sino una iglesia que sea capaz de dejar padre, madre, patria, tesoros y va a anunciar con los apóstoles el evangelio a los pueblos que lo necesitan y que están esperando. No cualquier novedad, sino la única que salva, Jesucristo, el evangelio de la iglesia. A partir de la primera asamblea, siguieron otras como proceso que permitió que Monseñor Terrazas, en el año de 1997, convocara al segundo sínodo arquidiocesano con el objetivo de renovar nuestro caminar como iglesia local en Santa Cruz, para que todos seamos comunicadores de vida y esperanza en los umbrales del tercer milenio. Monseñor Terrazas, en el año de 2019, En su misión, puso particular interés y empeño en la promoción de las vocaciones sacerdotales, dada la gran escasez de clero nativo, y construyó con mucha visión un nuevo seminario, como espacio privilegiado de formación integral de los seminaristas de Santa Cruz y de todo el oriente boliviano. En el campo de la Pastoral para la Comunicación, convencido del potencial evangelizador de los medios masivos, dio todo su apoyo a la creación de la Escuela Superior de Comunicación de Eaconía de la Universidad Católica. En la Pastoral para la Salud, impulsó la creación y refacción de hospitales y el equipamiento de centros médicos en la arquidiócesis. En la atención a los desamparados, ha impulsado la creación de obras como el Hogar de la Esperanza, para niños cuyos padres son internos en la cárcel de Palmasola. Asimismo, apoya permanentemente a otros hogares y albergues que atienden a huérfanos o niños trabajadores de la calle. En la Pastoral de la Educación, ha brindado su apoyo pleno a las obras educativas, de fe y alegría, las obras de Josefina Bálsamo, la obra salesiana, entre otras. Ha motivado la profundización de la Pastoral Universitaria en la Universidad Católica San Pablo de Santa Cruz. En la Pastoral Social y Cáritas, su apoyo ha sido vital para la atención de los damnificados por las inundaciones, el retorno de los refugiados guatemaltecos a su patria, el apoyo a los inmigrantes con casas de acogida administradas por diferentes congregaciones religiosas. En todos estos años, su misión de pastor ha sido marcada por dos características, el espíritu de servicio y entrega a los más pobres y desamparados, y su palabra profética en el anuncio del Dios de la vida y en la denuncia valiente de las tantas injusticias de nuestra sociedad. De hecho, hermanos y hermanas de Santa Cruz, ustedes ya viven esto. Nadie está empezando de cero, pero hagan mayores esfuerzos y progresos todavía. El día 26 de febrero del 2001, Juan Pablo II lo nombró cardenal, despertando una explosión auténtica de gozo y alegría en todos los habitantes del país que le brindaron una fraternal bienvenida al servidor de todos. Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio, lleve yo tu amor Donde haya incuria, tu perdón, Señor Donde haya duda, lleve en ti Hazme un instrumento de tu paz El Señor habla el lenguaje del sencillo Hay que orar a Dios que es nuestro padre Para captar y comprender el sufrimiento de uno Las responsabilidades de otro El hambre de las mayorías Hay que orar Lo pide el Señor Cuatro años después de su nombramiento cardenalicio participó en el conclave que eligió al nuevo pastor de la iglesia el Papa Benedicto XVI en abril del 2005 Actualmente es arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana Miembro del Pontificio Consejo para América Latina Y es moderador del Comité Ejecutivo del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes Religiosos que Trabajan por la Paz La Asociación Nacional de la Prensa resolvió entregar el Premio Libertad 2007 al Cardenal Julio Terrazas para reconocer su notable trayectoria y su actividad como guía y conciliador en defensa de la democracia la paz la justicia los derechos humanos y la libertad de expresión Espíritu 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 Santo khb i ¡Gracias!